Música 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 Dicen que aqui estan un culo de plata Pero que hay que hacer Matar a ese huevon Supongo no Drogado Jajajaja Wtf Wey por que ando drogado A la verga wey Wey me mato Ya lo mate, ya lo mate, lo mate A la verga Las drogas locas wey Pero como nos drogamos Ni puta idea cholo pero A verga Me mato el mamon este Deja de matarme Deja de matarme Deja de matarme mierda Mátalo, mátalo gordo Ya, ya lo mate, lo mate, lo mate Buena Muere concha de tu madre Concha de tu madre Uy, aqui hay droga wey Mira, 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 mira Esta drogado, esta drogado No Espera de ver, hay una mamada acá Muerta la verga, hombre lobo No mames Mata a los duxas, esta convertido En hombre lobo Wtf me mato, me Pendejo puta que me spame ahí wey No me deja Cuando me pongo a fly Para que no quiten chingando ahí No mames wey, no se muere Te mato también Si wey, si Ponte un arma mas pinche poderosa wey Nos va a drogar, nos va a drogar wey, nos va a drogar Ya valio verga No Ya han murio, han murio, han murio Muere concha de tu madre Hay como un reloj aquí wey, también ¿Cuál reloj? Ahí como un reloj ahí, no? De arena, si Arriba, 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 arriba Me mató el hijo de la verga Agárralo, agárralo, si lo ves El reloj de arena? No, no lo veo No lo veo El reloj de arena A la verga te saltando el hijo de puta me Quien te ha llamado? Esperate, esperate, no puedo contestar Esperate, espera, a la verga... No, que bueno wey, mándalo a la verga el puñetas wey Espérame Me está hablando, que me está hablando Medicina, medicina Aguas, aguas, aguas Bueno, 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 bueno Yo estoy herido wey, estoy herido F*** madre, está atrás, está atrás, está atrás Sí, sí, lo voy a drogar, lo voy a drogar, lo voy a drogar ¿Qué pedo? Vamos perdiendo, vamos a perderlo ¿Cómo? No, mamá, me queda la lenta Hijo de p*** Chápa, chápa, chápa ¿Por este? Oh, valió verga, man ¿Lo mató? A ver, sí, güey ¿Quién era? Oh, el tío Benny se lo puede jalar a la conversa con tú, tú que no estás streameando así ni madre ¿Puedes? Espérate, espérate A la verga, espérate Dile que se espere, pues, cabecita Espérate, espérate Benny, espérame Ah, wey, si lo mate, wey, si lo mate, agarra la droga, agarra la droga Ah, verga, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, no mueras Ay, no seas mamón, wey ¿Te mataron? No seas, wey Oh, para agarrarla del tiempo ¿Me mataste? ¡Ahí está! ¡Oh, no seas mamón, wey! Tiempo, wey Ya valió verga, valió verga Aquí son 30 kills, wey ¿Nosotros quiénes somos los insectos tóxicos? Sí No vales verga ¿No? Ah, es el tonto, wey Ah, es el tonto, wey Ah, ala verga, wey Ah, ala, hombre, bludo, bludo ¿Cómo brinco? ¿Cómo brinco? ¡No, ven acá ayudarle cabrón! AH jeśli leanle ya valio verga hombre es lobo adolescente El mexicano de Teenage Wolf Va a agarrar la del tiempo este Está drogado, está drogado, está drogado Ay no jodas, está en la puta cabeza No hombre, no lo mate La he metido puro, puro fierro en la puta Cabeza Uy, agarra la metralletota Ya lo mate Le metí Agárralo, agárralo, agárralo Ahí voy, ahí voy What Uh, me convertí en hombre lobo, mera Ve por él, ve por él Que eso, que eso Ya lo mate, ya lo mate Vete pa'l otro lado ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? Está chiveando, caigo Está ahí atrás, está ahí atrás, ve por él Lo mataste de un vergazo, we Ahora sí se la va a pelar No voy a matar el puto, we Uy, ay, 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 ay Oye, más lobo acá, we A la verga me mataron, we Oooo Mi pinche lobo Aay, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ganar los chaputazos Paboo Oh, me cagaron, we Me cagaron Lo que yo no entiendo como si puede brincar y nosotros no, güey. Eh, con el botón de saltar, por ejemplo. No, pero es que no salta. Hay que drogarlo, hay que drogarlo. Lo mate, huevón, eh. Ok, ok. Ahí está el puto adelante, güey. Tu equipo está... Es hombre lobo, el puto, ¿no? No. No, no, ok. Muérete, concha de tu madre. Vamos perdiendo, eh, por dos. Dale, verga, huevón. Aguata, 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 si se puede... Pues la verga se salvó, huevón. Ay, no seas mamón. No hombre, me di en la puta cabeza, man. Te han finiquitado. Güey, es... Es una estupidez, güey. Que las balas me van como las de Matrix, o qué verga, güey. Es muy lejos. Es un imbécil, güey. Cómo se cayó, güey. Es un imbécil, güey. Es un imbécil, güey. Qué mamada, güey. Fata, 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 poco. Güey, no se muere ese concha a su madre. Ya, ya, ya se murió, ya se murió, güey. Ayuda, ayuda. Oh, valió verga, me mambre. Güey, por qué en mi puta se va la mira hacia arriba. Puta, eso nos mata siete veces y ya valimos verga, tuntún, eh. ¡Va a agarrar el hombre, el lobo! ¡El hombre, el lobo! ¡No! ¡Ah, viene, 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 viene! ¡Ah, güey, escucha a tu madre! Me he matado, güey. No me lo hicieron, mierda. ¡Qué verga, güey! Ah, viene, viene el hombre lobo, güey. ¡No se muere! ¡Ah, la verga, no, güey! ¡No me puedes matar! ¡Es un hombre lobo de mierda! ¡Dispárala al hijo de su reputa, madre! No le estoy disparando, pues el mamón no se muere. Este es hombre lobo, güey, güey. ¡Agarra, agarra también a las drogas, cholo! ¡Agarra a las drogas, güey! ¡Para eso, güey! ¡Para allá voy, güey, güey! ¡Piri, piri, piri, piri! ¡La cabeza! ¡Ah, valió verga, man! ¡Valió verga, valió verga! ¡Aquá está, aquí está, aquí está! ¡Ya, ya, ya! ¡No le voy a dar droga, le voy a dar droga, le voy a dar droga! ¡Agarra al lobo, agarra al lobo, agarra al lobo! No, no puedo agarrarla todavía. No se activa. Va a agarrar el tiempo, el puto, güey. Ten cuidado. Si, si. Tengo frío. Se va a morir. Muerto, puto. ¡No lo mate! ¡No seas mamón, güey! No, ya valió verga. No, ya perdimos, güey. ¡Ay, no seas mamón! No, güey. ¡Ahhh! And the toxic pests secure victory. Los pitos nos dieron, o sea. A ver, vamos a jalar al tío Ben, ahora sí. Vale, verga, güey. Vale. Ni pedo, perdimos, señores. GG.